Bueno, vamos a comenzar viendo estos 10 pasos para ver cómo podemos llegar a ser freelance utilizando WordPress como herramienta. Pero primero vamos a ver por qué vamos a ver estos 10 pasos y como siempre en cada una de mis charlas voy a comenzar con una pequeña historia breve en este caso, no me voy a extender demasiado. Voy a contarles simplemente que en el año 1967, si no mal me acuerdo, hubo un psicólogo llamado Steligman, Martín Steligman, el cual hizo un proyecto, un experimento para hacer un cierto estudio sobre la psicología humana con respecto a la depresión. Entonces, el experimento tenía dos partes. La primera parte consistía en tener dos perros en dos jaulas distintas, la jaula A y la jaula B. Las dos jaulas tenían como una especie de palanca a un costado de la jaula y una malla metálica en el piso de la jaula, donde, bueno, ahí estaban cada uno de los dos perros. En un tiempo determinado y totalmente aleatorio y con una duración totalmente indeterminada, se le daba una electricidad a los dos perros. Se le conducía electricidad a través de la malla metálica. Obviamente, el perro de la jaula A saltaba como loco, tocaba la palanca sin querer y todo seguía normalmente. El perro de la jaula B, como también estaréis imaginando, también saltaba como loco, tocaba la palanca, sin quererlo, obviamente, sin saberlo, pero cuando tocaba la palanca, el sistema de electricidad se cortaba. Este experimento, en esta primera parte, determinó que el perro de la caja B, con el tiempo, con los múltiples choques de electricidad, aprendía que si iba a tocar directamente la palanca, la electricidad se cortaba. Mientras que el perro de la jaula decía, vaya vida, tete, que me toca a mí vivir acá con esta electricidad, sintiendo ahí, al menos se ponía de costadito para que el cosquilleo le fuera más placentero. Esa fue la primera parte del proyecto. La segunda parte consistía en unir estos dos perros en una nueva jaula, donde estaba una jaula mucho más grande, con la misma malla metálica en el suelo que conducía la electricidad, y como una otra jaula al costado, totalmente segura. Pero en vez de haber una palanca, en este caso, había como un espacio de este tamaño, donde uno de los perros podía pasar por el tamaño que tenía. De la misma manera, en un tiempo indeterminado, se conducía electricidad a través de la malla metálica. El perro que estaba en la jaula, vaya vida, tete, que tengo aquí con esta electricidad, qué terrible. Y el perro de la jaula B, que estaba acostumbrado a ir hasta la palanca, buscaba rápidamente la palanca de la solución, veía el hueco y saltaba hacia la zona segura. Esto es lo que determinó este experimento en un tecnicismo de la psicología que se llama, es terrible la definición, y es indefensión aprendida. La traducción es malísima, indefensión aprendida. Y vengo a hablar un poco de esto, porque esta indefensión aprendida, bueno, la sufre la gente que tiene bullying, violencia de género, que acepta esta realidad un poco triste, dura, pero para poder llevarla adelante. Y con el pensamiento de que no hay una alternativa mejor, ¿vale? Pero no solamente va del lado de la violencia, la parte esta de la psicología de este experimento, sino que la podemos llevar también al plano laboral, educativo, a todos los aspectos de la vida. Y yo he tenido un poco de esta indefensión aprendida en mi parte laboral. El hecho de haber estado viviendo, haber nacido y trabajado en Argentina, la economía allí no es muy buena, entonces ni bien termino el instituto, empiezo a trabajar, a trabajar de lo que sea, porque hay que ganar dinero para poder mantenernos. Entonces conseguí trabajo en una cárcel, trabajé durante tres años y medio en una cárcel. ¿Era el trabajo de mi sueño? Por supuesto que no, pero no me lo pensaba. Hay que trabajar, soy funcionario, tengo que ganar mi dinero y seguir adelante. ¿Dónde estaba el premio? Bueno, el premio estaba en los sábados y los domingos. Era lo único que podía disfrutar. Y de lunes a viernes era una angustia y no depresión, pero sí una angustia o el no estar satisfecho con mi vida. Eso lo sientes tal vez el primer mes, segundo mes, un año, año y medio. Pero el problema viene cuando uno ya acepta ese estilo de vida y lo convierte en algo normal. Como diciendo, este es mi trabajo y esta es mi vida. Así que mi charla de hoy es dar 10 pasos. Como es una WordCamp, vamos a hablar de cómo convertirnos en freelance con WordPress. Pero esto quiero que se lo lleven de que si no estáis seguro con vuestra vida, no estáis de acuerdo, de que busquéis esa escapatoria o busquéis la palanca. Yo os la voy a dar ahora. Gracias. Porque hay alternativas. En mi caso pude dejar el trabajo de funcionario, que hacer eso en Argentina es una locura. O sea, no dejes el trabajo de funcionario, aférrate y creo que aquí en España pasa lo mismo. Dejé mi país, me vine a España. Dejé trabajo en empresas de informática en España, en la cual estaba muy cómodo porque hago lo que me gusta, para hacer freelance, que era realmente lo que yo quería hacer. Viajar y trabajar como freelance con WordPress. Así que lo he dicho, es una WordCamp, vamos a hablar de freelance, de WordPress, pero esto se puede aplicar a startups, empresas, ser mejor marido, un buen padre, lo que sea. Así que vamos a empezar con el primer punto. A nadie le gusta tirarse a la piscina sin saber si va a haber agua o no. No queremos ser locos. O lo mismo que el baile de la escoba. ¿Conocen el baile de la escoba? Que estamos bailando con una pareja, se corta la música y hay que cambiar de pareja. A nadie le gusta quedarse en el limbo de no tengo pareja. Desde ahí tirando manotazos, buscando pareja. Pasa lo mismo cuando queremos tomar una decisión fuerte como esta, de cambiar de trabajo. Así que ese colchón, esa seguridad, esa red, la tenemos con el dinero. Ahora, ¿cuánto dinero tenemos que ahorrar? Pues vamos a verlo. Me voy a acercar al ordenador porque hay cosas que tengo que leer. Primero tenemos que saber la sumatoria de gastos fijos mensuales que tenemos. ¿Cuánto gastamos al mes? ¿De luz, de alquiler, de hipoteca? Si tenemos niños en la escuela, ¿sí? Hay que saber muy bien cuánto vamos a gastar durante un mes. ¿Cuáles son nuestros gastos fijos? La siguiente línea está diciendo que tenemos que multiplicar esa sumatoria de gastos fijos por MP más MR, que yo le he llamado meses de prueba más los meses de rescate. El resultado de esa fórmula nos da el ahorro que necesitamos para dar el salto. Aquí lo vemos en un ejemplo. Tenemos el alquiler más el contable, que es un gasto nuevo que tenemos que aplicar para ser freelance, más internet, más la seguridad social. Vamos a suponer que nos da 750 euros. Ojalá diera ese número. Entonces, si el ahorro es igual a 750 euros, ahora lo multiplicamos por los 6 meses de prueba más los 3 meses de rescate, que ahora les voy a explicar qué es eso. Dándonos un total de 6.750 euros que necesitaríamos como para poder pensar la idea de dar el salto a ser freelance. Entonces vemos que durante los primeros 6 meses de prueba, tenemos enero, febrero, marzo, podemos gastar 750 euros si contáramos de que no tenemos ningún trabajo que no va entrando. Podríamos tener todo ese tiempo de prueba para ser freelance sin ningún problema. Ahora, si para julio no hemos recibido ningún trabajo, aplicamos los 3 meses de rescate. ¿Qué significa los 3 meses de rescate? Volver a abrir LinkedIn, volver a hablar con amigos. Oye, mira, que he intentado ser freelance, me ha ido fatal. Volver a la empresa en la que estábamos. El rescate que sea óptimo en cada uno de nuestros casos. Perfecto. Hasta aquí, muy fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos que tomar ninguna decisión. Ahorrar dinero todo el mundo lo puede hacer y no implica absolutamente nada. Pero ahora ya tenemos los 6.750 euros en el bolsillo y hay que dar el paso. Hay que animarse. Si estamos en una empresa, hay que presentar la carta de renuncia. Si no tenemos trabajo, hay que ir a Hacienda y anotarse como autónomo, que es más o menos lo mismo. Así que vamos a dar el paso. Si tenéis un poco más de miedo, podemos tomar una licencia sin goce de sueldo. Me la voy a jugar un año a no trabajar, teniendo en cuenta la fórmula de los gastos. Y en el caso de que vaya mal, puedo volver a mi mismo puesto de trabajo que tenía antes. Siempre y cuando vuestro trabajo permita esta opción, que no sé si será por ley de trabajo o no. La segunda, obviamente, por temas legales, avisar con anticipación, que creo que son 15 días. Explica si quieres tu proyecto, ¿vale? En mi caso yo lo he hecho, me presenté ante mi jefe, inclusive antes de los 15 días, y le he dicho, mira, yo el próximo mes quiero llevar este proyecto adelante, realmente lo estoy sintiendo, lo necesito y lo voy a ejecutar. Por suerte, mi último ex jefe se lo tomó muy bien, me felicitó. Y no solamente eso, al cabo del tercer mes, la empresa para la que yo trabajaba se convirtió en mi cliente. Con la única diferencia, que en un mes de trabajo gané lo que antes ganaba en seis meses como empleado. Pequeña diferencia. Y por último, a las cosas bien. Si vamos a tomar esta decisión, siempre tratemos de irnos bien, por la puerta grande, porque nunca sabemos qué es lo que puede pasar en un futuro. Y esto no lo hagamos solamente con la empresa, sino en todos los niveles. Entonces, tratemos de ser siempre lo más profesional que podamos, porque nunca sabemos qué es lo que puede pasar en un futuro y a quién podamos pedirle ayuda. Bien, ya hemos dado el paso. Ahora tenemos que crear una marca, ¿vale? ¿Quiénes vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una empresa? ¿Vamos a hacer maugelves.com? Yo me eché, no les miento, días, semanas. No mes, porque necesitaba trabajar, necesitaba una web. Pero semanas buscando un nombre. Y otro motivo por qué estoy dando esta charla, porque no es la primera vez que soy freelance. Intenté dos veces y fallé, ¿vale? La primera vez se llamaba, era una empresa, se llamaba BitPix, de Bit de tecnología y Pixel de diseño. La unión de los dos. El segundo intento se llamaba Codit, también fracaso. Y la tercera vez que lo intenté, siguiendo estos mismos pasos, ya me decanté por maugelves.com. Pero esto tiene pros y contras. Si no vamos a llamar como empresa, vamos a hacerlo al revés. Si me llamo maugelves.com, todo lo que yo genere, ya sea en un blog, sea en los videos de YouTube que hago, las fotos de Instagram, todo lo que yo repercuta en la sociedad va asociado a mi nombre. Si yo aquí suelto maugelves o Mauricio Gelves, la gente me reconoce por WordPress, por los viajes que hago, por los videos de YouTube, lo que sea. Eso va con nosotros. Si nosotros usamos nombre de empresa, podemos tener la misma repercusión, pero no sabemos qué puede pasar en un futuro. Tal vez la empresa se puede juntar con otra empresa y formar una empresa nueva. Y toda esa fama o historia que teníamos tiene que comenzar de cero. De esta manera, con nombre personal, viene con nosotros. Perfecto. Maugelves.com, voy a contratar un diseñador. Porque la imagen es importantísima. Y una vez que tengamos el logo, no podemos ir cambiando un logo de semana o un mes al otro. Tenemos que hacerlo bien. Entonces, contratamos a un diseñador que nos sepa llevar la imagen, qué es lo que queremos, qué es lo que vendemos, qué es lo que proporcionamos a nuestros clientes para que quede reflejado. No solamente en el logo, sino también en la tipografía que vamos a tener en nuestra web, en papeles que imprimamos y demás. Obviamente, paleta de colores, firma de correos, templates y demás. Y por último, obviamente, muy importante, vamos a crear una web, usando WordPress, por supuesto, en donde vamos a explicar qué servicios ofrecemos a nuestros clientes. Primordial. Sin web no hay paso para ser freelance, ni empresa, ni nada. Quien no esté en internet, muy difícil se pueda promocionar. Genial. Juntamos el dinero, dimos el paso, tenemos la marca personal. Siguiente. Bueno, aquí vemos el logo anterior que tenía y hace poco implementé el segundo logo, que es un poco más la unión de los dos mundos en el que estoy, de desarrollo y de viaje. Paso importantísimo. Ahora tenemos que promocionarnos. Ya tenemos como toda la base para funcionar como freelance, pero ahora la gente nos tiene que conocer, ¿sí? De alguna manera. Les voy a contar una forma de la primer campaña de marketing que vamos a realizar y que es súper efectiva. Esto de PDF que te muestre toda la vez no me gusta mucho, pero no pasa nada. Solamente tenemos una bala, ¿vale? Nuestra primera campaña de marketing es un solo disparo, con lo cual tenemos que hacer súper certeros, cuidadosos. Y es el envío de un email conciso, corto, al grano, oye, ahora soy freelance, tengo este proyecto, voy a ofrecer este tipo de soluciones, muchas gracias por tu tiempo, adiós, Mauricio Gelbes, quien sea. Vamos a mandar un email a todos nuestros contactos, confiando en la teoría de los seis grados de separación. ¿Alguien la conoce, seis grados de separación? ¿No han escuchado? Bueno, es una teoría que dice que estamos unidos a cualquier persona del mundo a través de seis contactos. ¿Sí? A través de ese contacto yo puedo estar relacionado con una persona totalmente desconocida en la India, en Islandia o donde sea. Pero no me interesan los seis contactos, a mí me interesa solamente el primer eslabón. Vamos a suponer que tenemos 100 contactos, entre amigos, parientes, compañeros de trabajo, amigos de WordCamps. Entonces, con esas 100 personas que yo les mando, esas 100 personas a su vez conocen a otras 100 personas, vamos a suponer. Haciendo que nuestro email llegue en forma indirecta a 10.000 potenciales clientes. Los 100 primeros emails, obviamente la gente se entera, si tienen necesidad, en este caso, de hacer una página web, nos contactarán directamente. Pero hay 10.000 personas en forma indirecta que mediante una conversación, no, porque estoy necesitando una página web. Ey, que justo Mauricio me acaba de enviar un email de que está ofreciendo estos servicios, te puede interesar. Además, es un buen chico, trabaja bien, te lo voy a presentar. ¿Vale? Así que esta campaña de marketing es muy importante. Pero lo dicho, no hagáis spam, solo un envío de correo y bien hecho. Genera contenido. Antes el título que le he puesto a esta slide era, crea un blog. Pero creo que hoy en día podemos especializarnos en lo que más nos guste. Puede ser un blog para que posicionen en Google, puede ser el caso de los chicos que tienen podcast, que no es lo mío, no se me da bien. Puede ser generando videos que los pueden tener en YouTube, en Vimeo, en Vistia, hay plataformas súper potentes. Entonces, ¿por qué vamos a generar contenido? Primero, nos hará mejor profesionales. ¿Cómo nos hace mejores profesionales? Es muy simple. Porque cuando nosotros creamos contenido para que la gente no conozca, tenemos que saber lo que estamos hablando. Ahí afuera hay gente que sabe mucho y no podemos quedar mal. Entonces, si yo voy a hablar de cómo hacer SEO y puedo saber, no sé, un 60% del tema, pues tengo que investigar el otro 40% en profundidad, practicarlo para luego poder escribirlo. Eso nos hace indirectamente mejores profesionales. Dando una charla, aquí también hay muchas cosas que no sé, que tengo que aprender, como el caso de la psicología que expliqué al principio, que no la sabía. Pues mira, soy mejor profesional porque he aprendido un poquito más de psicología. Pero bueno. Refuerza tu autoestima. Obviamente, cuando más te expones, la gente más opina también. ¿Vale? ¿Conocéis la frase de que hagas lo que hagas, tendrás haters? ¿Sí? Y también habrá mucha gente que también te valore. ¿Sí? No hay nada más bonito que escribir un artículo en un blog, como en mi caso, que escribo sobre WordPress, y que te digan, oye, me ha salvado la vida. A saber cuál era su problema. Calva. Obviamente es súper exagerado. Pero es súper bonito. Tú te levantas por la mañana y tienes un nuevo comentario de WordPress que te dice, hola, me ha salvado la vida, saludos desde Colombia. Pues mira, genial, aprobar. Y si hay algún hater, WordPress tiene una funcionalidad genial que es borrar comentarios. O peor aún, spam. Ampliarás tus contactos. Súper simple. Si escribimos, más gente nos conocerá. Más gente nos contactará por el simple hecho de que la gente empiece a tener confianza en nosotros. ¿Sí? Hay un ponente, creo que de Estados Unidos, Chris Lema. En realidad no sé si es mexicano que viene de Estados Unidos. No sé. Que de hecho ahora está en Oporto, en Portugal, hablando. Y en uno de sus vídeos tiene una frase que es muy bonita que él dice, mira, no importa, escribas lo que escribas, pongas lo que pongas en tu blog, siempre te llamarán para que lo hagas tú. O sea, tú puedes destripar todo el know-how de tu negocio en un blog, que aún así las empresas siempre acudirán a ti o algún profesional acudirá a ti para que lo hagas tú. ¿Por qué? Porque confían que tú eres el profesional. Ellos no tienen el tiempo de ponerse a practicar todo eso. Bueno, no es el caso de copiar y pegar, pero de aprenderlo y aplicarlo en su negocio. Así que no importa. Todo lo que sepáis, cread contenido para que la gente gane la confianza en vosotros. Y por último, obviamente, cuanto más creéis, más haya movimiento todo vuestro contenido por internet, va a posicionar vuestra marca con más fortaleza. Este es el caso de mi blog, que lo he cambiado hace poco por algo mucho más simple, liviano, en el que hablo de un montón de cosas. Tecnología, WordPress, viajes y demás. Perfecto. Hasta aquí ya tenemos varios pasos de nuestro lado. Ahora tenemos que empezar a salir al mundo, a conocer a gente. Y como estamos en una WordCamp, el nivel por el que podemos empezar el más local es a través de una Meetup, que es un grupo social, un montón de gente que tienen un interés en común, no solamente en WordPress. Si vais a Meetups encontrarás grupos para lo que sea, para lo que sea, os lo puedo asegurar. Una estadística reciente ha demostrado que España es el segundo país con más Meetups de WordPress en el mundo. Y una posterior investigación muy pequeña que hice yo, que con respecto a la superficie de países, porque primero era Estados Unidos, en realidad España es el número uno. España es un país más pequeño en relación a Estados Unidos y la cantidad de Meetups que hay aquí es impresionante. Ahí tienes la posibilidad de poder asistir, de ver a grandes profesionales explicando temas, aprendiendo en forma gratuita. Tenemos profesionales que saben muchísimo, que trabajan a diario con esta herramienta puntualmente y que nos vuelcan todo su conocimiento. Pero también que es muy importante porque es el primer puntapié, la primera puerta que se nos abre para que podamos ser más conocidos. Una Meetup no es solamente pasivo, de estar ahí sentado y escuchando. También podemos participar organizando la Meetup en sí mismo o mejor aún, siendo ponente. ¿Vale? No, pero es que yo de qué voy a hablar. Yo no sé nada de WordPress. ¿Cómo que no sabes nada de WordPress? ¿Ha instalado un WordPress? Sí. Pues mira, ya sabiendo instalar un WordPress sabes muchísimo más que un montón de gente. ¿Vale? Puedes hacer una Meetup de cómo instalar WordPress y te puedo asegurar que esa Meetup se llena. ¿O no? Esa Meetup se llena. Así que anímate. Meetups. No hay excusas. No hay excusas. Aquí vemos todos los puntitos azules donde hay Meetups en toda España. España es el segundo país con más Meetups en el mundo. Así que no hay excusa para no participar. De donde seas, busca cuál es el puntito azul más cercano y asiste. Esta fue mi primera charla. Yo me hice freelance el febrero del 2016. Enero del 2016, un mes antes, me animé a dar mi primera Meetup. Mi primera charla frente al público. ¿Tenía miedo? Claro que sí. Por supuesto tenía miedo. No sé cuántas personas habría ahí, pero habría treinta y algo. Cuarenta personas. Hablé de imágenes responsive. Era de lo que sabía. Y a la gente le encantó. Al principio hay que superar ese miedo. Te tiembla todo el cuerpo. Pero una vez que lo superas, te queda una alegría. Y dices, oye, lo haría de vuelta. Y aquí estamos. Siguiente paso. Únete a las WordCamps, que ya no hace falta explicarlo. Porque estamos aquí. Eventos sin fines de lucro. Tema relacionado con WordCamps. Tenemos los mejores profesionales del país, ya que la gente de España viaja mucho. Nos encanta viajar. Es ideal para hacer networking, aprovechar los momentos del café. O si estáis solos, poneros de acuerdo. ¿Cuánto habéis venido solos a la WordCamp? Pues lo mismo que dijo Álvaro. Mirad alrededor, ¿vale? Uniros y tomar de un café y charlar, presentaros. Y es ideal para que puedas compartir tus conocimientos también. Lo mismo que en la MITA. Este es un espacio abierto. Aquí no se nos paga ni a nosotros ni a los organizadores. Cada WordCamp tiene en un determinado momento lo que se llama una call for speakers. Una llamada a ponentes. ¿Vale? Oye, mira, yo sé cómo instalar un Wordpress y creo que sería interesante para la comunidad de Bilbao. Y te escribes, hola, soy Mauricio Gelbes. Mi charla irá sobre cómo instalar Wordpress. Creo que es ideal que la gente aprenda lo que sea. ¿Vale? Después hay un equipo de revisión que determina si es válido o no para esa WordCamp. Por suerte, la mía parece que fue válida para esta. Bueno, acá había una animación. Pero como es un PDF, he explicado un poco el proceso de lo que fue la WordCamp. Mi primera WordCamp fue gracias a Ivonne, aquí en Bilbao, en junio del 2016. Detrás de esta slide está ese mismo año, o sea, junio del 2016. En noviembre del 2016, cinco meses después, di mi primera charla internacional, una WordCamp, que fue en Atenas, Grecia. Y ahí tenemos un representante de la comunidad de Atenas, de Grecia. Gracias, Anastasio. Muchas gracias por estar aquí. Cinco meses después de mi primera WordCamp en Bilbao, cinco meses después ya estaba dando una charla en inglés en Atenas. ¿Por qué? ¿Porque era famoso? No, por proactividad. Porque ves que hay call for speakers en todo el mundo. Oye, que estaría guay viajar a Grecia. Mira, hay una WordCamp. Pues vamos a aplicar. Oye, ¿puedo hablar de base de datos? ¿Os mola? Sí, vente. Perfecto. No me conocía nadie. Ahí nos hicimos amigos. Hubo un montón de WordCamps más en el medio. WordCamps europeas, WordCamps españolas, Bulgaria, Italia. Saltamos al 2018. ¿Vale? Menos de dos años. Lead Organizer de la WordCamp de Madrid. Ya la gente confía. Oye, Mauricio, quiero que organizes tú, o un grupo, ¿no? El Lead Organizer del año anterior. Quiero que organizes tú el evento del año que viene. En menos de dos años. ¿Vale? Y casi cumpliendo dos años, WordCamp europea. WordCamp europea. Estamos hablando de 3.000 personas. Que este año va a ser en Belgrado, Serbia. ¿Vale? Con lo cual, acá no hay favoritismo. Si uno quiere crecer, quiere aprender, quiere moverse en el mundo, basta con la proactividad. ¿Vale? Y Wordpress, Wordpress nos da esa herramienta. Nos abre esas puertas. Así que está al alcance de nuestras manos. Haz networking. Hay veces que nos cuesta un poco, sobre todo a los informáticos, no tenemos una personalidad más recluida de quedarnos detrás del ordenador. Pero es necesario, si queremos que nos vaya bien, de que podamos hacer relaciones con otra gente. Y sobre todo, que manejen de otra temática. ¿Vale? Con diseñadores, UX, SEO. Por ejemplo, a mí SEO no se me da bien, pues me lo desligo en alguien que sepa. Haz tarjeta de presentación, que aunque parezca un poco pasado de moda, lo que vale no es la tarjeta, sino el decir, hola, mira, soy Mauricio, te dejo mi tarjeta y todo lo que sucede a partir de ahí. ¿Vale? La tarjeta es una mera excusa. De hecho, ayer hice mil que son horribles y no las voy a repartir. En serio. Tengo unas aquí, quien quiera verlas. Escucha sus necesidades. ¿Vale? Conociendo gente como la que está sola aquí ahora, se toma un café. No, es que yo tengo una web, me funcionó mal. Pum, estar atentos. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Vale? Porque ahí pueden estar las posibilidades de negocio. Seguro hará amigos, como tengo aquí muchísimos amigos que he hecho en tan solo tres años. Muchísimos amigos que voy recorriendo España, nos encontramos en todos lados y es una fiesta realmente. Y, sobre todo, ser profesionales en todos los ámbitos. Este punto es importantísimo. ¿Vale? Ser profesionales en todos los ámbitos. Aquí está Mauricio Gelbea hablando, pero este Mauricio Gelbea que está hablando aquí tiene la misma profesionalidad que en Twitter, que en Facebook y que en la calle. ¿Vale? Sobre todo en redes sociales. Debemos mantener un perfil profesional. ¿Vale? Si lo que queremos es trabajar. ¿Vale? Muchísimas veces me muerdo la lengua por no escribir cosas en Facebook, en Twitter, porque hay que mantener este perfil. Pero es necesario. ¿Qué quieres es hablar? No te preocupes. Créate una cuenta fake y solucionado. Y ya puedes despotricar todo lo que quieras. Importantísimo. Sigue aprendiendo. ¿Vale? Tal vez nuestra profesión es una de las más difíciles porque van saliendo. Te despertas una mañana y tienes tres frameworks nuevos. Así que sigue aprendiendo. ¿Dónde aprendes? Pues básico, en la documentación de los tres frameworks nuevos de esa mañana. En los blogs, miles, millones, no sé cuántos habrá de blogs en todos los idiomas. Si sabéis inglés, si sabéis inglés, mejor que mejor. Cursos online. WordPress TV. ¿Conocéis WordPress TV? Es el YouTube de WordPress. Ahí está toda la información. Bueno, ojalá esté toda. Pero estamos trabajando muy duro para que todas las ponencias de las WordCamps en español estén publicadas en esta plataforma. Obviamente, asiste a WordCamps, pero no te quedes solamente con WordCamps. Ve a otros eventos. Por ejemplo, ahora está el Congreso Web en Zaragoza. Se hablará de muchas otras temáticas también. Ábrete. Y lo más importante, aprende a ser autodidacta. ¿Vale? Lo mismo, proactividad. No esperemos que los demás trabajen por nosotros. Depende todo de nosotros. Si sale una tecnología nueva, pues siéntate, lee, practica. Depende de ti. Que no sabes inglés, pues vamos un paso antes. Aprendamos inglés. ¿Vale? Luego vamos a leer el curso, que está ahí actualizado, pero en inglés no va a estar en español. Practiquemos. Y seguramente, si luego escribimos en nuestro blog sobre esa tecnología nueva, pues ya eso sería el boom. ¿Vale? ¿De dónde he aprendido yo? El tema de Frontend lo aprendí de CSS Tricks, de Chris Coiler. ¿Vale? Tiene una sección que se llama Videos. Que está por aquí. No estaba así cuando yo comencé. Si vais a los primeros videos, trata sobre cómo pasar de Photoshop, de PCD a HTML. Obviamente la tecnología ha ido evolucionando. Hoy se trabaja con Sketch, pero más o menos la temática es la misma. CSS Tricks. Smash Magazine. ¿Vale? En esta página está constantemente actualizada con un montón de autores. Y habla de la web en general. No solamente de maquetación, sino habla, bueno, de todo. De todo lo referido a la web. En Batto Toots. Ahí también hay muchos tutoriales súper buenos. Obviamente, el gran Fernando. Ayuda a WordPress. Ayuda a WordPress lo que tiene, por ejemplo, es que en mi caso me ha solucionado un montón de problemas pequeñitos. Errores o problemas que tengo. Vas, lo googleas y siempre el primer resultado o el segundo es Fernando. Y cuando os solucione un problema, dejadle un comentario. Fernando, muchas gracias. Me ha solucionado. Me ha salvado la vida como se la salve al colombiano. Y después otro chico bloguero, Pablo López, con su desarrollo WVP. Este chico te escribe, amigo, no es este chico, este amigo, escribe más en profundidad para desarrollo como programación. Tiene muchos artículos sobre WVP o cómo hacerlo más rápido. Genial. Y si queremos englobar todo esto, tenemos a nuestro amigo Juan Hernando de Pontevedra, quien está organizando la próxima WordCamp allí, que todos los viernes, religiosamente, no ha faltado un viernes, creo que desde hace más de un año, en el que va recolectando toda esta información en español sobre WordPress y también algunos artículos extranjeros cuando se queda corto de contenido, y nos los manda a nuestro email. Todos los viernes, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos el mail de Juan Hernando. Así que apuntar esta web también. Lo dicho, WordPress TV, YouTube, una gran base de datos de conocimiento con vídeo, en el cual mañana seguramente estaremos trabajando en el Contributor Day. Quien sepa trabajar con vídeo, estaré yo en esa mesa. Y pasamos al último y más importante de todos los puntos. Si hemos llegado hasta este punto es porque ya tenemos clientes, ya estamos trabajando y ahora lo que tenemos que hacer es cuidarlos. Tenemos que conocer que la fórmula es, nos cuesta siete veces más conseguir un cliente nuevo que mantener a uno. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Pues muy simple, tu cliente no es tu cliente, tu cliente es tu socio. Si tenemos la posibilidad, porque tenemos mucho trabajo, de elegir proyectos, elijamos aquellos proyectos en los que nosotros también confiemos. Mi primer trabajo en Buenos Aires fue una financiera, que otorgaba préstamos a jubilados y los machacaba. O sea, les quitaba no sé qué porcentaje de mensualidad y dije, yo no puedo estar aceitando este engranaje. Si tenemos la posibilidad de elegir proyectos, vamos a elegir esos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que ese cliente en realidad sea nuestro socio. Y seguramente ofrezcamos una mejor solución. Tenemos que ganarnos su confianza. Si le vamos a decir, este proyecto estará en dos meses, ese proyecto tiene que estar en dos meses. Pero no dejemos durante esos dos meses de comunicarnos con él. Vamos a dividir el proyecto en múltiples tareas. Oye, para este viernes vas a tener el entorno de preproducción. Llega el viernes, le mandas un email, oye, aquí lo tienes. Entonces, esos pequeños granitos de arena que vamos cumpliendo van a formar el castillo de confianza con nuestro cliente. Porque sabe que lo que decimos, lo cumplimos. Ve más allá. Ahora, sin que esto impacte demasiado en vuestro presupuesto, siempre dad un poquito más de lo que el cliente espera. Superemos esa expectativa. Y esa sorpresa hace que nos ganemos también al cliente. Y por último, respeto y paciencia. Trabajar con clientes no es, a veces, un camino de rosas. Pero ahí estamos nosotros para ser profesionales, estar fuertes y siempre con una sonrisa. Y siempre buscando la solución ante todo. Evitando problemas, evitando discusiones y siempre pensando hacia futuro, buscando la solución. Que hubo un error, no tiene ningún sentido que miremos atrás y machaquemos el error. Presente y futuro. Así que esperamos que seamos como el perro B. Que aprendamos que hay otras alternativas. Y sigamos estos 10 pasos. Ahorrar dinero, dar el paso, crear la marca personal, hay que promocionarnos, generar el contenido, participar en Meetups, Work Camps, salir a conocer gente, seguir aprendiendo y cuidar a tus clientes. Muchísimas gracias. Gracias. Hola Mauricio. Hola Mauricio, muchas gracias. Yo quería preguntarte sobre el tema de cuando empieza, ¿qué síntomas son para ti los que te hacen determinar que un cliente no es bueno? Que incluso es mejor dejar esa relación antes de intentar seguir... Lo dices antes de que sea tu cliente o durante el proyecto. Los síntomas que tú encuentras, ya sea antes o durante o... El síntoma de antes es el email, la profundidad de detalle de un email o de una comunicación. Si ves que un email es flojo, tú dices, si ya comenzamos con esta energía, ¿qué me quede para para cuando estemos a tres cuartos del proyecto? ¿Vale? O sea, el ideal es recibir un email o una llamada telefónica o una reunión, que yo acepto reuniones antes de concretar un proyecto, y ver qué tan motivado está ese cliente. Si vemos que no está muy motivado, no digo que no, pero me hace estar más alerta. O activar otras preguntas u otra forma de sacarle más información para ver si realmente va acorde con mi forma de trabajar o no. Mi forma de trabajar con una cierta profesionalidad demanda energía de mi parte y de su parte, de las dos partes. Si no existe esa dualidad, a mí no me interesa mucho. Porque yo no tengo por qué estar empujando tu carro. Si tú estás interesado en que juntos vayamos hacia un mismo objetivo, genial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Quería hacerte una pregunta. Mira, los 10 pasos están muy bien. Me ha encantado y lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Pero hay una parte que no me ha quedado muy claro y me gustaría que lo aclares un poco. Tú has estado haciendo charlas aquí dentro de España y también has dado una charla en Atenas. Sí. Vale. Quería preguntarte si como un paso adicional sería importante saber inglés para poder mejorar tu profesionalidad como... Absolutamente. Pero no para dar charlas. A saber inglés al menos para leer todo lo nuevo que va saliendo. Ahora que sabes hablar inglés, pues mucho mejor porque te abre la posibilidad de poder dar charlas en eventos a nivel mundial. Primordial. Pero sí, inglés, primordial. Trabaja en informática o no. Sí, sí, primordial. ¿Alguna otra pregunta? Una para allá está, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¡Salud!